Bueno, ¿cómo viene el vídeo de hoy? Hoy, precisamente, un periodista que conozco desde hace mucho tiempo me ha dicho que soy un hooligan y que vivo arrodillado. Ya os diré quién es, ¿eh? Bienvenidos madridistas, que tal como estáis. Ya diré quién es. Lo voy a hacer en otro vídeo y le voy a dedicar parte de un vídeo, un vídeo entero, no sé. Igual no merece un vídeo entero, pero sí, una parte porque ha sido un episodio hoy muy divertido. Pero en este voy a hablar de otra cosa. Pero lo traigo a colación porque, claro, me lo dice un tío que tiene jefe y de un medio antimadridista salvaje que se ha inventado noticias de manera demostrada. Tuvieron que pedir perdón porque una noticia se la habían inventado, esa y muchas más, seguro. Y, claro, escribiendo para ese medio... O sea, el tipo se mete conmigo y digo, ¿pero tú de qué cojones vas, tío? Pues nada, resulta que soy un hooligan y vivo arrodillado. Yo, que no tengo jefe, que lo he tenido y por eso salí del circuito de los medios tradicionales. Porque no hay cosa peor que te hagan censura previa. Y me la han hecho y a él se la harán. Imagino que estará encantado porque es antimadridista también. Ya diré de quién se trata, insisto. Pero, bueno, así muchos, ¿no? Y no hay nada peor que te cuarte en tu libertad de expresión. Por eso me hace mucha gracia porque, al final, yo me presento a vosotros como realmente soy. Es más, es más, yo me debo a vosotros, está claro. Pero no juego con ningún tipo de estrategia. Y lo he contado más de una ocasión, en más de una ocasión. O sea, yo, me han venido unfollows por meterme con Ancelotti en algunas cosas, en otras no, que la gente luego no entiende. Cree que sí, porque critico algo y luego me parecen bien otras cosas suyas. O sea, como lo critico, unfollow. Pues nada, chico, cierra la puerta cuando te vayas. O sea, y lo mismo con Florentino. O sea, si yo digo que Florentino hace dos cosas mal y cien bien, pero esas dos cosas mal hay gente a las que le molesta también. Oye, pues nada, chico. Incluso cuando aquí he hablado de política porque venía colación del tema del fútbol o del deporte, pues la gente también se ha ido. Es que yo no puedo aparentar ser la persona que no soy. Con lo cual, al final, estáis los que realmente me aceptáis. Incluso en cosas que no me aceptéis, pues veis los vídeos porque os interesa mi información, mi opinión y ya está. Por eso me hace mucha gracia que me digan eso. Vives arrodillado tú. Arrodillado tú. Que estás ahí a lo que te digan, chaval. Pero bueno, como digo, esto viene también un poco porque el ejemplo de lo que ayer pasó en el partidazo de Cope viene fenomenal. O sea, están preguntándose por qué lo de las no repeticiones en MediaPro y nos están mostrando solo una parte de la realidad y están ocultando claramente la otra. ¿Por qué? Porque forman parte de ese tinglao. Algunos de una manera muy activa y otros de una manera pasiva. Lo vamos a ver enseguida y os explico a qué me refiero con todo esto. Ocurría ayer en el momento en el que se explicaba, y este es el tramo del partidazo de Cope, lo de la jugada de Hendrik, que yo, es verdad, me había confundido en el short que hice. No sé si en Real Madrid Televisión también lo habían dicho así. Yo ya hice la rectificación en estos vídeos, que al final son mi plataforma, es mi medio de comunicación, diciendo que efectivamente esa jugada de Hendrik es posterior a la patada que le da al futbolista del Alavés. Pero vamos, eso no cambia el resto de lo que contábamos. O sea, las amarillas al Madrid por protestar sin mirar al árbitro, etcétera, etcétera. Y sobre todo por las repeticiones que no nos muestran. ¿Y quién no nos lo muestra? Mediapro. ¿Y qué pasa con Mediapro? Enseguida lo comentamos. Lo sabéis. Pero lo vamos a contraponer a lo que dicen aquí. Porque además hubo otro penalti, que fue el que le hicieron a Mbappé, que tampoco oímos la repetición. A ver si se atreven a decirme que eso pasó al final del partido o que no oímos la repetición. De verdad que es increíble. Bueno, escuchamos y ahora comentamos. Especialmente, es que yo creo que de manera intencionada se ha vendido que eso era una jugada anterior y que entonces Enrique estaba respondiendo a ese empujón. De manera intencionada yo desde luego no lo hice yo simplemente porque pensaba que fue anterior. Pero oye, luego te das cuenta que no y no tienes ningún problema en decirlo. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la falta de repeticiones que en muchas ocasiones nos han ocultado jugadas. Lo de Fali con Rodrigo, lo de Ruibal con Camavinga, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de Gabi en su día con Ceballos. Ya lo vimos en otros vídeos. Eso es lo que parece. Nosotros hemos contrastado, Fouto lo ha hecho. Contrastan lo que les da la gana, claro. Con las dos cámaras, con la de la realización del partido y con la cámara cenital, que además esa se ve todo el partido. Y claro, yo me he ido a la jugada del minuto 81. Fouto tiene un acceso a la liga en el cual ve la cámara coach, al media coach, que es donde ve el plano cenital. Y ahí no hay duda. O sea, es que no hay manera de hacerlo. Pero el debate podría ser incluso mayor. O sea, en este intento del madridismo por ganar la batalla del relato... No, no digamos el madridismo. No, 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 no. ¿Y cómo lo quieres llamar? De algunas personas. Bueno, de algunas personas madridistas. Sí, pero si tú dices el madridismo, estás diciendo de todo el madridismo. Vale, perfecto. De algunas personas madridistas, en este intento de ganar el relato, podríamos debatir si eso sería penalti o no. Porque entonces Carvajal no podría disputar ni un solo partido de primera división. Bueno, a mí me parece penalti. El caso es que... Vale, y tanto es que hace Carvajal. Sí, pero una cosa. Que me parece penalti, pero es que Hendrik en ese minuto no debería estar... Ahora vamos con Gonzalo Miró, que no solo aquí ve una parte de la realidad. Habría que preguntarle qué pasó en los enfrentamientos entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Precisamente el pisotón de Depola a Carvajal. Mira, hablando de Carvajal, que le debió costar la roja en el último partido donde nos eliminaron en la Copa del Rey, aquello se cayó. O los tres penaltis que hubo en el Bernabéu, en el partido de Liga, que nos terminaron empatando en el último minuto. Tres penaltazos que le hicieron al Real Madrid. O sea, habría que comentarle eso. Pero bueno, y lo digo esto porque ya se están poniendo la venda antes de la herida, porque ya se están quejando del árbitro a tres días o cuatro, no sé cuántos quedan, para que se juegue el derbi. Que es que es alucinante. Y sobre todo, no solo por eso, enseguida hablamos de Gonzalo Miró por una burrada que ha dicho en relación a lo que quieren hacer algunos racistas aficionados de su club, el Atlético de Madrid. Están en el campo. Esa es la historia. Es el matiz importante. El matiz es importante. Y luego hay otra cosa, hay otra cosa, que se ha deslizado en esos comentarios como que el realizador, que yo no sé si era Oscar Lago, no tengo ni idea de si era Oscar Lago. Yo creo que no. Siempre pilla él. Pero que como que estaba intentando ocultar la imagen. Madre mía. Entonces, yo, en serio, yo no es por defender a Oscar Lago, al que no tengo el gusto de conocer, aunque he hablado con él en la radio y me parece un buen realizador. Pero, ¿por qué ponemos siempre la duda sobre los profesionales que van allí a hacer un partido y quieren hacerlo lo mejor posible y no tienen ninguna orden de ocultar ningún tipo de imagen de ningún equipo? No tienen ninguna orden de ocultar ningún tipo de imagen de ningún equipo. Bueno, vamos a repasar quién es el ahora mismo jefe y máximo responsable de MediaPro. Tacho Bennett, este simpático señor aquí con la bandera independentista catalana, un tipo que en una entrevista dijo que entendía perfectamente por qué el Barça le había pagado a Negreira porque venía a justificar aquello y como siempre beneficiaban al Real Madrid, pues el Barça tuvo que pagar. Este señor dijo eso. No me lo estoy inventando. Tacho Bennett es cofundador y presidente de MediaPro, miembro del Consejo de Administración de Bridgewood, Invest filial de Barça Studios. Es decir, Juanma Castaño no entiende por qué una empresa como MediaPro tendría que decir que ocultasen imágenes cuando el jefe de antes, Roures, es socio del Barça, avalista de la porta, contribuyó a lo de la palanca infinita diciendo que iba a pagar 100 millones y terminó pagando 10 y bueno, y todo lo que ha sido Jaume Roures, ¿vale? Y este señor se sienta en el Consejo de Administración de una filial del Barça o de Barça Studios y dice que no encuentra ahí la conexión. No la encuentra. ¿Os acordáis de lo que denunciamos? Hace la leche de tiempo. Mira, cuando no era libre, precisamente lo que es que aquí, como dice Hechicero, muchas gracias a Hechicero por la mención, bueno, no me nombra a mí, pero sí que cita mi tuit por aquel entonces tuvimos los huevos entre Josué, un ex compañero mío de Vinesports al que le mando un abrazo desde aquí y yo, pero vamos, el mérito lo tuvo él por encontrar aquella imagen y fue la famosa patada, el famoso rodillazo de Suárez a Pichu Cuellar que nadie en España vio en esta imagen, en esta imagen y que nosotros en Vinesports la vimos enseguida. Mónica Marchante me escribió, me empezó a seguir en Twitter para escribirme un mensaje directo, personal, luego me dejó de seguir, claro, era solo para escribir un mensaje, preguntándome que cómo habíamos tenido acceso a esa imagen, ¿no? Y le dije, Mónica, la cito aquí, le dije, hora de ayer en el este de Estados Unidos, las 10.23.35 en España, a la que recibimos en Vinesports la repetición que hoy descubristeis en España, es la señal limpia, todas las televisiones con derechos deben tenerla, la realizada, corta a la repe antes de la falta de Suárez, no son 10 minutos, fue al instante recibimos aquella imagen, ¿no? Y en España aquello se cortaba y esa repe larga nosotros sí que la recibimos, entonces, pues bueno, nosotros denunciamos aquello, lo que se estaba haciendo por aquel entonces, ¿no? Y luego se hicieron eco de efectivamente lo que habíamos, lo que habíamos visto nosotros allí, ¿no? De la toma definitiva que confirma que hubo falta de Luis Suárez, Vinesports y USA, publicó esta imagen que no se vio en España, se demuestra que el uruguayo tocó la mano de Cuellar antes de dar al balón y ya luego le planta la rodilla en la cara, o sea, nosotros hemos sido, yo fui allí testigo de que efectivamente están ocultando imágenes, ya no digamos lo de Fali con Rodrigo, lo de Ruibal con Camavinga que ya hemos comentado en otro vídeo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, pues teniendo estos jefes media pro, pues llámame conspiranoico, llámame conspiranoico, pero oye, alguna relación habrá, porque en media pro, que yo sepa, no es ningún madridista, es decir, el jefe de antes y el jefe de ahora de media pro y jefe en la sombra que es también Robres y el jefe de ahora que es Tacho Bennett, resulta que tienen relación económica y de negocios con el fútbol del club Barcelona, pero oye, no entienden por qué irían a ocultar imágenes. Vamos a seguir. Se pone en duda a los árbitros que son tan profesionales como los realizadores de televisión. Porque se cree que no. Pero no. Espera, se pone en duda a los árbitros de aquí, Pedro Martín, a los árbitros como a los realizadores de televisión. Vuelvo a insistir, los árbitros de primera división estuvieron bajo el mandato de un señor que cobraba millones del Barça durante décadas y ojo, pues no, ya no les pagan, ya, ya, pero todos los que se favorecieron de aquello o siguen hoy o son jefes hoy. Clos Gómez, Medina Cantalejo, etcétera. Pero no hay que dudar de la profesionalidad de los árbitros. Hay algunos árbitros como el Alverola Rojas y otros más que estaban recibiendo el coaching por parte del hijo de Negreira. Y en las declaraciones de estos árbitros a la Guardia Civil decían que era el hijo del jefe y sabían que si le contrataban esas clases pues que les iba a ir bien. Pero no hay que no hay que dudar de la profesionalidad de los árbitros como tampoco hay que dudar de la profesionalidad de los realizadores y este realizador es Oscar Lago o quien sea en una empresa como MediaPro que te controla toda la retransmisión del partido y la imagen que va al VAR MediaPro y esto se lo adjudicó la Federación Española de Fútbol hace poco tiempo y no fue un escándalo le adjudicaron la explotación del VAR. Pero oye que no hay conflicto de intereses aquí que te están vendiendo que no ¿por qué te vende esto Juanma y todos los que están ahí? Sobre todo Juanma porque Juanma trabaja en Movistar porque Movistar da los partidos de la Liga porque de hecho los partidos de la Liga ahora le escucharemos el Pelopincho y tal tienen aquí una cosita de la Liga e incluso gente que contratan ahí como Edu Aguirre porque ya me contaréis Edu Aguirre no trabaja para Movistar trabaja para la Liga que es que al final eso es una merienda de ya me entendéis porque Pedrerol presionaría para tener ahí a Edu Aguirre y por eso luego no hablan mal de la Liga ¿cómo van a hablar mal toda esta gente de la Liga? ¿cómo van a decir no claro es que Mediapro mira el conflicto de intereses que tiene porque sus jefes tienen relación comercial con el Barça no nunca lo van a decir peligran sus puestos de trabajo por eso no por eso no os lo cuentan una cosa es equivocarse una cosa es equivocarse y que tú te zampes un plano y otra cosa es que te digan que no lo das porque tienes orden de no darlo pero es lo mismo que pasa con los árbitros los árbitros se equivocan porque se puede equivocar pero la gente duda de su honestidad duda de su honestidad o sea el jefe estaba a sueldo del Barça corrompió desde arriba absolutamente todo como el jefe de un periódico el director de un periódico a sus redactores si acaso está siendo pagado por determinada empresa o por un gobierno pues le va a decir a los redactores no escribas mal sobre esta gente o si no te echo pues aquello era lo mismo con los árbitros y el jefe arbitral pero no hay que dudar de su profesionalidad es porque se pone en duda actualmente esta sociedad pone en duda a todos los profesionales pone en duda a todos vosotros no lo vais a poner en duda porque formáis parte de este puñetero negocio como la COPE se va a poner a cuestionar ahora la limpieza de la liga es absurdo o los medios como marca que reciben la publicidad de la liga y piensa que a todo el mundo nos compra bueno que reciben dinero por poner la publicidad de la liga nos compran comentaristas nos compran a los a todo el mundo estamos comprados y uno de ellos también los realizadores ese es el porqué para ser comentarista no hace falta estar comprado ya sabes tú lo que tienes que decir o no tienes que decir ahí está la clave de todo eso por ejemplo un tipo como como Pelopincho aquí lo tenéis atención a lo que dice ayer en el partido del Barça le escuchaste a Pelopincho el otro día cuando recibieron tarjeta amarilla en el partido del fin de semana algunos jugadores del Real Madrid por protestar decir algo de que el CTA se confunde porque claro son muy que son muy tajantes con el tema de las protestas o en el partido contra el Alavés es que son muy tajantes bueno eso lo retramitía Dazón pero bueno son muy tajantes con el tema de las protestas oye ayer juega el Barça se la gana Rafinha que se pone farruco con el árbitro como para no ganársela y además Rafinha sí que se dirigió al árbitro porque Vinicius se dirigió a la grada y atención a lo que dice aquí Carlos Martínez además al ser el capitán puede hablar directamente con el árbitro Rafinha tiene un enfado monumental morrocotudo te diría yo porque me parece que bastante la labor tienen difícil pero me parece que el CTA se está equivocando que el CTA se está equivocando y lo dice ahora que el perjudicado es su barcita cuando en Madrid lleva de 15 amarillas que le han enseñado 9 han sido por protestar oye aquí una subarsita no se lo vayan a tocar en esto consiste el tinglao lo tienen todo absolutamente controlado y luego está lo del racismo el Real Madrid hoy publicaba este comunicado oficial en el que nos informaba de la sentencia del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca que había dictado sentencia condenatoria en conformidad contra la persona que desde su localidad en la grada del estadio de Son Mois dirigió insultos racistas contra nuestro jugador Vinicius Junior en el partido de disputar en el Mallorca el Real Madrid el pasado 5 de febrero de 2023 el acusado ha sido declarado culpable de dos delitos contra la integridad moral agravados por haber actuado con motivaciones racistas cometidos contra Vinicius Junior y también contra el jugador Samu Chucuece en aquel momento jugador del Villarreal que sufrió insultos similares en el estadio de Son Mois por parte de la misma persona un pieza este dos semanas después el jugador ha decretado la pena de 12 meses de prisión contra el acusado condenándole a sí mismo a no acceder a estadios de fútbol donde se celebren partidos de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y de la Real Federación Española de Fútbol luego estos terminan entrando pero bueno en fin durante un periodo de tres años la suspensión de la pena de privación de libertad ha quedado supeditada que el acusado que se ha disculpado y ha mostrado su arrepentimiento con una carta dirigida a Vinicius Junior que ha aplaudido esta sentencia por cierto en Twitter participe en un programa de igualdad de trato y no discriminación mira nunca es tarde para aprender a comportarse como una persona y no como un animal se trata de la tercera condena penal dictada en los últimos meses por los insultos racistas recibidos por jugadores del Real Madrid por otra parte el menor que insultó por su raza nuestro jugador Aurelien Chouameni en el estadio Son Moix también este es otro durante la celebración del partido mayor que Real Madrid del 13 de abril del 24 se ha disculpado y ha mostrado su arrepentimiento por su conducta ha aceptado en la jurisdicción de menores realizar las actividades socioeducativas que le sean propuestas desde la fiscalía un menor es increíble bueno que no podrá acceder a los estadios y tal bueno el Real Madrid ha ejercido junto a sus jugadores la acusación particular en estos procedimientos claro entonces se está avanzando y ya saben que esto no sale gratis o sea es que esto esto es terrible oye pues con la que está cayendo con el aviso de que si vas al campo a hacer el cavernícola e insultas de manera racista si ya eres un racista y lo tienes dentro ya está mal pero si encima lo sacas fuera está terrible pero si encima sabes que sacándolo fuera berreando y vomitando tu odio racista te van a sancionar todavía eres más tonto de ir a hacerlo ¿no? oye pues aparecen estos dos de una cuenta que se llama Unocerismo del Atlético de Madrid en una foto con una mascarilla y con fotos de monos diciendo este domingo ya sabéis metropolitano con mascarilla y lo hacen es una campaña y lo comentamos en el último vídeo para que no les lean los labios cuando insulten o sea para ir a desahogarse con Vinicius y llamarlo pero de mono para arriba claro porque aparecen con esas fotos con monos es que es alucinante bueno son tan bobos estos que claro se conocen sus caras quedaos con ellos estos son los dos racistas estos son los dos racistas por lo visto se han cerrado las cuentas o les han cerrado las cuentas de Twitter espero que les cierren el canal de Youtube también o lo que tengan o lo que tengan y claro pero es que hay una campaña es que hay un hashtag que es al metropolitano con mascarilla ¿no? vale pues resulta resulta que Gonzalo Miró ayer cuando estaban comentando esto va y dice lo siguiente es alucinante desde luego si alguien entra en un campo de fútbol con una mascarilla en la boca para que no se sepa lo que dice ya es una declaración de intenciones de que lo que dices no te atreves a decirlo a cara descubierta porque si vas a un campo quítate la mascarilla y lo que tengas que decir dilo a cara descubierta pero si lo hacen para insultar es inadmisible cuando se tapan la boca pero eso bueno vamos a comparar eso se tapan la boca para insultar los jugadores a lo mejor a veces sí Gonzalo me vas a comparar un jugador que está jugando a mil por hora que puede decir oye tío vete a la mierda a alguien que va premeditadamente desde casa con una mascarilla a insultar pero si se tapa la boca entonces sí te parecería bien que si en el tapo se tapa la boca algún aficionado no lo puede hacer te parece bien a ti te parece bien me parece increíble que tú con las ideas que tienes que defiendas eso igual de mal que si lo hace un jugador no compares no se puede comparar no me compares una situación con otra el jugador puede estar a mil por hora y podemos entender y empatizar con su situación pero la del aficionado que va caliente a un partido de fútbol no por supuesto que no increíble justificar esto o sea defender lo indefendible este Gonzalo Miró es hijo de Pilar Meró que para descanse que era una señora muy influyente conocemos a su madre al padre nunca se supo quién era este es un todólogo que está en todas las tertulias y que opina de todo y es muy 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 pero muy de la PSOE muy de Pedro Sánchez pero que es muy solidario muy comprometido y tal las burradas que dice si al final dime lo que presume si te diré de lo que careces todos los que presumen de esto luego muchos de ellos son lo contrario me vais a decir que justificar la barbarie racista que al final es lo que viene a ser porque seas del Atlético de Madrid es normal este era Gonzalo Miró hace 10 años y dice oye en 10 años igual el chaval ha cambiado y no hice las burradas que hice Gonzalo Miró hace 10 años lo hemos visto en más de una ocasión pero viene perfecto para volver a ponerlo no apuntarlo en el acta lo de mono mono Kiritum una buena parte del estadio tú estabas en el campo Gonzalo te avergonzaste en aquel momento no no porque a ver yo no lo canté pero entiendo que son cosas que se hacen para enfrentarte al enemigo o sea no creo que sea racismo estoy con Cristina en ese sentido igual que Luis Aragonés te puedo asegurar que a Luis Pereira el mítico jugador del Atlético de Madrid le llama negro cariñosamente se llama negros aquí el estadio no llamaba cariñosamente mono a Marcelo no pero igual que a Cristina no se le insulta de otra manera a Marcelo se le dice eso por meterse con el enemigo es increíble le está llamando a Marcelo mono y dice que es por meterse con el enemigo y que no le parece racismo y dice no yo no lo canté vete tú a saber si al final lo cantó o no como le parece también de verdad que es alucinante que este tío vaya presumiendo de lo que presume claro que si va presumiendo de eso madre mía de mi vida muy bien no tienes que estar para luego demostrar ser un al menos un justificador del racismo al menos un justificador del racismo y si ya le queréis poner nombre a eso o quitarle el justificador pues ya ya es de vosotros pero vamos yo sí yo pienso por ahí también parecido de verdad que es alucinante todo esto en fin que os vaya muy bien darle like si os ha gustado este vídeo suscribiros al canal por favor comentad compartid y nada que el domingo no pase nada pero se está montando un ambiente de la leche mira los de la galerna ahí con Jesús Bengochea al frente han denunciado todo esto que se está montando que es que de verdad es increíble es que es increíble que esto pase en España por cuatro descerebraos bueno cuatro o cuatrocientos o cuatro mil porque no les meto a todos en el mismo saco a todos los aficionados del Atlético de Madrid pero sí que digo claramente una cosa su club los dirigentes de su club han permitido durante muchísimos años y siguen permitiendo que un grupo de ideología nazi esté ahí en el estadio animando que tiene muertos a sus espaldas y que son en muchos casos los que comandan dan estos gritos a Vinicius de mono y tal los hemos visto fuera incluso hasta cuando Vinicius no ha jugado en el Metropolitano y que se muera y todas estas cosas entonces como lo han permitido pues ahí están y tienen al club cogido de los porque saben que sus dirigentes apropiaron del club de manera ilegal y que aquello prescribió mira y quien dijo que prescribió fue el Martín Payín este del otro día que se quejaba del ruido del Bernabéu y decía que el Madrid se dopaba entonces claro pues nada permiten eso y luego pues crean estos monstruos y como nadie lo ha parado pues habrá algunas acciones del Atleti y conozco varios que tienen que sufrir esto que se quejan pero o que no dicen nada o que dicen bueno pues mira chico pues muy mal y quien lo critique pues oye adelante pero son muy pocos los del Atleti que critican esto y se está montando un caldo de cultivo peligrosísimo para el domingo que será el momento perfecto por cierto de si a Vinicius le empiezan a insultar de manera racista se pire del campo y con él el equipo y con él el equipo luego le echarán la culpa a Madrid por lo que sea y que Vinicius entonces que se ha provocado y no sé qué que si entró Vinicius haciendo así al estadio en fin ya ya de alguna manera se le echará la culpa al Madrid pero es para hacer eso o sea al primer insulto al primer insulto nos vemos en el que sigue chao